Esto es Perfume Nena La mejor música con el buster de la mezcla DJ Mega Me Escucha y baila La Rioja, Mendoza, San Luis y San Juan Cuando llega el sábado me gusta bailar cumbia y cantar Tomar mucha cerveza y como un loco delirar Es por eso que en la noche tomo y no puedo parar De tomar y bailar, de tomar y bailar Y no puedo parar de tomar y en la noche salir a delirar Y no puedo parar de tomar mucha cervecita para bajar Y no puedo parar de tomar y en la noche salir a delirar Y no puedo parar de tomar mucha cervecita que me haga bajar Salí a caminar para poder estar muy solo Dice tu falso amor me lo ha cambiado todo Sentado frente al mar, te pido me golpear la cara Si golpeso tú, mi pobre corazón Ay, tú eres mala Y ahora voy a festejar Que te vas, que te vas Si piensas que voy a llorar Fíjate la de acá Y ahora voy a festejar Que te vas, que te vas Si piensas que voy a llorar Fíjate la de acá Aquí y allá En todas partes Sueño Dorado Me gusta como te mueves De esa manera Moviendo las caderitas Me haces vibrar Me gusta como te mueves De esa manera Apretando la colita De aquí pa' allá Muévete, muévete Con mucho sabor Muévete, muévete O te muevo yo Muévete, muévete Porque así es mejor Muévete, muévete O te muevo yo Aquí y allá Con más sabor Siga Amar Azul Lo que yo Esto es para vos Sé que tomaré Sé que tomaré Sé que tomaré Porque me quitaste el sueño Y que lloraré Y que lloraré Porque no tengo consuelo Triste me quedé Triste me quedé Sabes que me estoy muriendo Solo otra vez Solo otra vez Aquí como un lobo El celo Quiero 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 tener tu cuerpo Quiero 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 tenerlo entero Quiero 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 Tenerlo entero Vaya un saludo grande Para el amigo Junior Lescano Con mucho amor ¡Tumbia! ¡Ah! ¡Tumbia! 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 Aunque me digas Que no me quieres Yo voy a amarte Aunque no quieras Aunque te vayas Voy a esperarte Aunque me digas Que no me quieres Yo voy a amarte Aunque no quieras Aunque te vayas Voy a esperarte ¡Tumbia! 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 Y lloraré Yo solo sé Lo que es sufrir Sin tu amor Te enseñaré Entre mis amas Lo que es amar Y lloraré Yo solo sé Lo que es sufrir Sin tu amor Te enseñaré Entre mis amas Lo que es amar ¡Tumbia, nena! ¿Cómo dices? ¡Mi amor! Sueño de estar contigo Sueño todas las noches Noches que no volverán Para mí fue solo un sueño El haberte conocido Pero sé que tú volverás Yo quiero Yo quiero Tu cuerpo Tu cuerpo Morena Besarlo Con mucha pasión Tener tu cuerpo Y tu cariño Es lo que más quiero Fue solo un sueño Fue solo un sueño De amor Fue solo un sueño Fue solo un sueño De amor Fue solo un sueño Fue solo un sueño De amor Fue solo un sueño Fue solo un sueño Fue solo un sueño